Hola, soy Emanuel Averde de Arte y Conservación y en este vídeo quiero enseñarles a hacer una pintura rápida o un sketch en acuarela de una planta suculenta. Estas plantas son muy interesantes y son muy comunes. Tienen una característica especial y son estas estructuras que están llenas de agua y causan unos volúmenes muy interesantes. Para el ejercicio que vamos a hacer hoy escogí esta especie. Vean que tiene unos tonos rosas, unos tonos cálidos muy bellos, así que vamos a escoger una de las ramas y vamos a centrarnos en esa y a tratar de crear una pintura rápida pero que nos permita aprender un poco de esta maravillosa técnica que es la acuarela. Si no tienen una suculenta en sus casas, yo les voy a dejar la fotografía de esta misma planta en el link en la descripción del canal. Entonces no hay excusa para empezar a pintarlas. Empecemos entonces con la pintura. Muy bien, ya estamos aquí en nuestro espacio de trabajo. Voy a poner mi modelo por un lado. Tengo aquí esta libreta que es de acuarela. Es una Moleskine especial para esta técnica y vamos a utilizar ciertos colores que yo voy a ir mencionando en la medida que vaya progresando nuestro dibujo. Entonces primero voy a hacer un dibujo muy general, de manera ágil y rápida. Obviamente aquí acelero un poco el video para que podamos aprovechar más el tiempo. Primero voy a proyectar una línea principal que es el tallo que atraviesa la planta de abajo para arriba y voy a empezar a proyectar las hojas de esta planta que tiene como característica un volumen muy pero muy interesante y bien pronunciado. La primera capa de acuarela que voy a aplicar es un rojo muy claro, es decir, con mucha agua y vean que yo voy a dejar en algunas de las hojas una luz. Es decir, voy a dejar el blanco del papel despejado. Y esto lo replico en toda la planta. Este tipo de plantas que pertenecen al género Sedum, tienen esa característica de tener hojas muy llenas de agua o que almacenan agua para esas zonas que son muy áridas. Y hay que tratar de sacarles ese volumen. La segunda capa que voy a aplicar de color voy a mezclar un poco de rosa, violeta y un poco de café para lograr este tono que es muy lindo y nos va a dar las sombras, lo que está en segundo plano, donde no le está llegando la luz directa. Y voy a aplicar un poco más de agua para poner otra capa encima de ese rosa claro, dándole ya proyección de sombra a cada una de las hojas. Vean cómo empieza a cobrar volumen poco a poco. Reitero algunas sombras que están en el fondo y cada vez tiene más definición. La siguiente capa va a ser un tono mucho más intenso de ese rosa que tienen las hojas. Estas plantas, dependiendo de la época del año, tienen hojas o más verdes o más rojizas. Entonces aquí les vamos a dar más la característica cálida que tenemos en el modelo. Empiezo a reiterar con un pincel mucho más pequeño ciertas zonas para que tenga más intensidad de este rosa. Aquí vuelvo y aplico, vean que aquí ya exagero la intensidad del rosado. Pero sigo repasando por donde yo ya había puesto el color anteriormente. Poco a poco va adquiriendo mucho más volumen. Ahora estoy preparando un café y le estoy aplicando un poco de gris de paine para delinear y darle más definición a toda la estructura de la planta. Vean cómo empiezo aquí a delinear y empiezan a salir y a irse en segundo plano las hojas y empieza a tener mucha más fuerza la pintura. Todo esto lo hago con un pincel que puede ser un liner o un número uno. Lo importante es que nos permite hacer bastante detalle. Vean cómo empiezo a proyectar sombras para que las hojas se vayan a primer plano y otras se vayan a segundo plano. Es un trabajo que es muy pequeño pero que tiene un encanto y es este carácter de sketch. De algo que estamos haciendo in situ o con la planta enfrente de nosotros. Aquí con un café más oscuro empiezo a repasar y a repasar, a darle más volumen y darles más contrastes pero paulatinamente. Y aquí pongo la capa más oscura de toda la pintura. Es un gris de paine más concentrado. Ahora es tiempo de firmarla. Pueden hacer una caligrafía, no tiene que ser tan elegante pero es algo que va a acompañar un dibujo que está en su libreta de apuntes. Bueno pues ya hemos terminado nuestro ejercicio. Espero que hagan no solo uno sino hagan muchos que llenen esta libreta o la libreta que tengan ustedes en casa de pinturas que les permitan conocer de mejor manera este maravilloso mundo. Aprovechemos el tiempo que tenemos libre. También quiero invitarlos cordialmente a nuestra escuela en línea de ilustración científica y pintura de fauna y flora. Les voy a dejar el link en la parte de abajo de este vídeo. Ahí van a encontrar algunos talleres que están muy bien hechos con un contenido muy completo. Hechos con mucho amor para que desde sus casas puedan trabajar de manera tranquila y relajada este tema que se llama pintura de fauna y flora. Y quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y sobre todo que le pongan clic a la campana de notificaciones para que ustedes estén siempre enterados de cuando hay un nuevo taller, un nuevo tutorial. Síganos en nuestras redes, síganos en Instagram, Arte y Conservación, Raya el Piso, en Facebook. Estén pendientes también de todos los lives que estamos haciendo tanto en Instagram como en nuestra página de Facebook. Así que les deseo mucha suerte con este ejercicio y les mando un abrazo. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!